¿Qué pasa, mi alma? ¿Por qué lloras? No, no, no es nada. Sigue durmiendo, amor, no es importante. No, chiquita, no, para mí el hecho de que tú llores es muy importante. Dime, dime qué pasa, ¿sí? Es que... Es que tengo miedo, Gonzalo. Mucho miedo. No me gusta verte llorando. ¿Por qué no me voy a cuentas, eh? Es que... Me angustia que Liliana vuelva a tener una crisis como... Como aquella que tuvo... Cuando falleció su madre. No pienses en eso, tranquilízate. Qué lindo señor. Caramba, qué lindo señor.